Hola, bienvenidos todos al directo de hoy reaccionando al Huesca Real Madrid, ¿vale? En directo, veis que ya he preparado aquí un diseño más... mejor, mejor. Iba a decir más profesional, pero tampoco, ¿no? Tenemos aquí las alineaciones, ¿vale? A ambos lados. A la izquierda... Perdón, aquí. A mi mano derecha, que realmente es la izquierda, la zona izquierda, está el Huesca. Vale, la formación del Huesca. A mi mano izquierda, que en pantalla es la derecha, es Real Madrid. Y, bueno, pues va a comenzar el partido. Va a comenzar, de hecho, en apenas un minuto. Y, nada, pues, estoy con unos amigos. Pasada la semana. Así que me quito el silencio y... ¿Ha visto el banquillo de Madrid? No, no he visto nada. Hola, buenas. Pues vuelvo a estar con Pablo, con Cerviño, que ya estuvieron la semana pasada y se incorporó a Luis, que estuvo a nos ir jugando a Football Manager con nosotros. Bueno, el Huesca, que solo ha conseguido dos victorias en la Copa de Liga. Y una fue en la última jornada, contra Valladolid. Así que... Vendrán a intentar conseguir otra victoria hoy. ¿Y este? Bueno, 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 bueno. La familia, ¿no? Sí. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pensaba que había entrado. ¡Ojo! Creo que había entrado. ¡Madre mía! ¿A la que ha tenido Rojo a mí? ¡Madre mía! Vamos a ver. No, 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 no. Si es que vosotros a Vili sois muy confiados. No, 1-3, 0-3, va a ganar Madrid. Pero están presionando muy rápido. Yo creo que quieren marcar entre los 10 primeros minutos y... Cerrar partidos, creo yo. Lo peor es que pueden hacerlo. No, sí. Lo peor es que pueden hacerlo perfectamente. El Madrid, profundidad, no tiene ninguna. Claro, claro. Es que Madrid no tiene profundidad ninguna. Si el Huesca ha marcado un gol y se mete todo el equipo atrás, el Madrid ha perdido los partidos. Tío, y Hazard otra vez lesionado, tío. Increíble, ¿eh? Hazard es el peor pisaje de la historia de Madrid. Es increíble, tío. No sé... Hazard es el peor pisaje de la historia de Madrid. No sé, este es el jugador, tío. No es que no lo entiendo. El dijo a principio de temporada que lo tenían que valorar conforme lo que hiciera esta temporada. Y el hábito hasta que no ha hecho nada. Esta temporada no ha hecho nada. Y cuando vuelva al Madrid ya no se va a jugar nada. Ay, qué... Lo he hecho bien vinicio. Te lo ha echado largo, tío. Se le va a... Se le va a largo. Lo he hecho perfecto. Que seguramente se habría quedado delante del portero y habría fallado. Sí, de oro. Para arriba, seguro. Es lo ligero. Mira que es difícil volver a eso. A lo mejor le daba a alguien del Huesca y entraba. Vamos. Vamos. ¡Te la lleva, te la lleva, te la lleva! ¡Ojo! ¡Vámonos! ¡Ay, pase, tío! Es que siempre falla el último, tío. Es que Argo falla siempre. La última acción siempre, tío. Siempre la última acción mete la pata. En Argo tiene que meter la pata siempre. ¿Qué, qué, qué? Joder, la ha hecho bien en toda la banda. Con lo bien que lo ha hecho, tío. Eso es lo que menos se le da, tío. Es que tiene que encarar, tío. ¿Qué pasa que da, tío? ¡Qué corto! Es que Vinicius en los últimos partidos estaba jugando como un estilo de azar. Era coger balón, media vuelta y tocaba atrás. O un mente. Y Vinicius nunca... ¡Ah, tío! Vinicius siempre encaraba puertas, tío. Vinicius siempre... Aunque después era el IE. Pero por lo menos regateaba tres y pizaria, tío. Pero es que llevábamos meses sin ver Vinicius hace eso. Sí, sí. Por lo menos lo intenta, tío. Era lo bueno que tenía. Aunque no tuviera pase, pase final ni el gol. Pero lo bueno que tenía Vinicius era eso, tío. Meterse en el área, por lo menos pizaria arribado, eh. Sí, sí, sí. Y llevábamos meses sin ver Vinicius hace eso, vamos. Yo creo que le tienen que dar libertad en ese sentido. Que la liga al final, pero por lo menos que cree peligro, eh. Encara. ¿Qué? Que Vinicius fue el que ilusionó al madridismo cuando Gricheno se fue. Aunque parezca mentira, ¿verdad? No, sí, sí. Pues sí, pues sí. Es que este Vinicius que te encara y que te hace tres o cuatro veces en el partido de eso, alguna saldrá bien. Claro. Aunque sea más por mérito de los compañeros, pero alguna que va a salir bien. No, claro. 24,5 kilómetros por hora. Sí, Jordi, lo hemos comentado antes lo de Ramos. Ramos, nada, diabos, la temporada tampoco. Está un mes fuera. Se va a perder la eliminatoria contra Atalanta. Y se en Madrid van a pasar esa eliminatoria. Sí, es como si dijeras, más la temporada. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena la presión! ¡Asensio! Están fallando todos en la última... Me han presionado bien, tío, pero Asensio se le dio el control. Es que no sabe, tío. No sabe darle al balón. Solo sabe correr, conducir... Fregatear. Pero no sabe pasarla. No sabe tirar, no sabe darle al balón. Benzema tenía razón en su momento. Cuando yo le dió el comentario. ¿Fue el juego? Y Nacho, que Nacho está haciendo de Ramos, ¿no? A mí me gustaría saber qué hace Nacho. Es que siempre que juega Nacho de central, coge y de repente te aparece arriba, ¿eh? No sé si... No, 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 pero no solo en este partido, ¿eh? Siempre que juegan Nacho, de repente te lo encuentras ahí dentro del área de rival. Y si, estás suplantando a Ramos. ¿Eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡No quiero afuera, tío! De verdad, tío, qué malísimo, tío. ¡Qué ceniz, güey! ¡Qué ceniz que te llavea, eh! ¡Qué increíble, eh! Tío, le filtra... Es que no tiene suerte tampoco, es que no me voy a decir. Y encima todo fuera juego, creo. Uf, justillo, justillo esto, ¿eh? Le filtra un pase. Gross, lo deja solo mano a mano con el portero, se la pica y la pica afuera. Tío, pero sí, es que en defensa llegaba. Y el resto solamente que decís, Vinicius. Increíble lo que ha fallado, tío. Ya es para ver ahí cómo habrá acabado la uva. Es que... Es que no tiene suerte ni de querer sacar un tiro bien a ellos. Es que es increíble ese XB, ¿eh? Yo lo siento, pero ese año que viene está en el Madrid y yo no lo entiendo. Está negado. Está negado, si se ha ido. Empieza a sonar fuerte el país en el Madrid, ¿eh? Este verano. Yo he visto ya noticias por ahí. Sí, sí, sí. Y la verdad es que lo entendería. Yo sería más de uno. A mí me parecería normal. Lleva tres años en el Madrid. Sigue con los mismos problemas de pase y de tiro que la primera temporada. Es que no hay progresión. Ahora, es que mira. Lleva 17 partidos, dos goles. ¿Qué haces? ¡Poderío! Dime tú qué tipo papá. ¿Qué haces? Se le dio la cabeza, ¿eh? Y yo, mira. Es que fíjate tú. Me he reído y me he sentido hasta mal. Porque es que me da hasta pena ya. Es que... Bueno. Para el que no lo esté viendo, le ha intentado tirar un sombrero al defensa. Le ha levantado el balón en plan cusarita. Lo que pasa es que se ha quedado sin campo. Se ha ido fuera del campo. ¡Ay, no! Tío, qué mala suerte, tío. Tío, la lluvia. La lluvia en contra de Madrid. Ya está Zidane, ya está Zidane. Ya está Zidane. Ya está Zidane. Tira que si no hubiese llovido, Asensio no se habría refalado. Y... Y Madrid habría marcado. Hubiera cambiado el rumbo del partido. Claro, es que cambia el partido. Es nueva estrategia, ¿no? Se viene Asensio a la izquierda a poner el centro. Y Casemiro entra a rematar. Porque en Madrid no tiene otro que remate. Y Casemiro y Nacho a rematar. Madre mía, las armas ofensivas del Madrid, ¿eh? Que Asensio, que está jugando a la derecha, se venga a jugar a la izquierda. A poner centro. Contra quien juega a Madrid. Que no se pierde el próximo partido por Sancio. Y Valverde. Que jugaba en Lenin o Altuve en el centro de campo. Va a jugar a Mariano. Y los centritos, tío. Qué pesado con los centros. ¿Qué te va a rematar el centro? ¿Modric o Vinicius? No, no hay que rematar a Vinicius. Si, me van a ver con los pies, imagínate, de cabeza. Tío, mira la distancia entre líneas en el Madrid. No hace falta eso, tío. ¿Viste, Luis? Sí, sí. Saltan a presionar. Yo creo que Zidane... Yo creo que Zidane no entrena la táctica ni el posicionamiento del equipo en el campo. Yo creo que no lo entrena, tío. Pero, ¿te has visto eso, tío? Los medios saltando a la presión y los defensas yendo atrás. La vio una distancia ahí, increíble. Anda. Mira, el centro está vacío. Tienes que ir a las pistas a presionar. Y ahora miras el banquillo y dices... ¡Revulsivos que puede sacar en Madrid! Pero cambió el partido. Mariano. Marvin. Chust. Marcelo. Y ya, ya. ¿Qué más? Hay cuatro cambios. Cuatro cambios. Dos son defensa. Marvin y Mariano. No sé si... Es que no sé cómo está tan poco Rodri de Air City. Gol a contra, ¿eh? Uh, ese... Gol a contra. Ahí viene el gol. Ahí viene el gol. Al segundo palo no hay nadie. Golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Venga. El Madrid ha perdido. El Madrid ha perdido el partido. ¡Qué golazo, tío! Minuto 47. ¡Qué golazo, tío! Huesca 1, Real Madrid 0. Yo, ¿por qué todo el mundo tiene tiros y el Madrid no tienen tiros? Yo es que no lo entiendo, ¿eh? Porque es un malísimo, tío. Porque Huesca, por lo menos, está jugando a Argo. Está jugando encerrado atrás y sale a la contra y la sale bien. Pues que Madrid no está jugando nada. Es el problema. Pues nada. Se acabó el partido. Vaya golazo. Golazo, golazo. Vaya golazo. La transición defensiva del Madrid es que es un desastre. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. No había nadie. Pero, ¿qué es esto, tío? Es un desastre, es un desastre. Mira, 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 por favor, tío. Es que ese lateral debería estar cubriendo lo Mendy, tío. Es que mira, el equipo ya descuadrado tiene el golazo. Madre, qué golazo, tío. Qué golazo, tío. Votando a un golazo. Madre mía. Imparable. Y ojo porque... ¡Uno, bueno, bueno, bueno! Acaba de tener segundo el Huesca. Joder, Rafa, mira, otra vez lo ha tenido. Mira que lo hemos dicho, ¿eh? El Huesca va a salir los 10 primeros minutos de la segunda parte a muerte. Pues ahí está. Ahí lo tiene. Es que... La has conseguido. Es que... La has conseguido. Ya, el Madrid ya... La han conseguido. Es lo que tenía que hacer. El Huesca sabe que si se planta bien atrás, el Madrid no tiene que hacer. Ha dado el palo, ha dado el palo, ¿eh, Rafa? Sí, sí. Y la da el larguero. El Huesca sabe que si se ha marcado otro segundo, en estos primeros 10 minutos, a esta intensidad, aguanta el partido atrás y el Madrid no tiene que hacer. Acabo de ver la primera parte que el Madrid no tiene opciones. Tío, pero es que es increíble. Empieza el partido, los 10 primeros minutos, 3 clarísimas del Huesca. Empieza la segunda parte, 10 minutos... Bueno, tío, no, van 5. 3 clarísimas del Huesca, 2 palos y 1 gol. He visto hoy, creo, una estadística. Espero no estar equivocándome, pero creo que se habían puesto por delante del Madrid 9 veces. Y de las 9 el Madrid había perdido eso. Creo que era un dato así, el que he visto hoy. Pero lo justito. Que no sobresalga el Madrid, que no tenga algún partido bueno. Para que de verdad haya un cambio de entrenador y un cambio de jugadores porque... Pero si es que el propio Ciudad lo dijo ayer en rueda de prensa. El año que viene tiene que haber cambio. Es que ya se está hablando del año que viene. Porque es que este año ya está tirado. Qué bien. Vaya centro de Vinicius. Nos podíamos ver que hagan copas. Ojo, lo va a tirar Benzema, ¿eh? Ojo, Benzema, ¿eh? ¿Va a tirar Benzema? Falta... Bien, 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 bien. Yo quiero verlo Benzema, ¿eh? No, no. Déjale a Antonio. A unos 20, no, creo yo. A unos 20 metros. Uf. 25. 25. Es que el otro día dijo algo de Benzema de que tenías que tirar en la Farta. Que quería tirarla, quería tirarla. A unos 25 metros. Vamos, Karim. Ahora va y mete, ¿te imaginas? Farta en el lado izquierdo. Claro, mete Benzema, ¿eh? Tenemos lanzador oficial de... El más feo, mirando al partero de la capa de la pista. Sí, por cierto, Benzema es el capitán. Hoy y hasta que se recupere Ramos. ¡Uuuh! ¡Uuuh, el palo, tío! ¡El rebote, el rebote! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Hostia, tío, Benzema! ¡Qué bien le ha tirado, eh! ¡Uuuh! ¡Qué bien le ha tirado Benzema, eh! ¡Coño! De Farta... No estaba viendo goles de Farta y... La primera que tira le da al larguero. ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Perfecto, vaya! ¡Uf! ¡Qué bien, iba, qué bien! Pues... Tira Benzema, da el palo. Y Balón que sube al cielo de... ...de la Alcoraz. Y Varane que... ...que remata la cabeza. Ya están reclamando a Argo el Huesca, pero la verdad es que no tienen nada que reclamar. ¡Uy! Nada, nada, nada. ¡Pero bien, bien! ¡Gol! ¡Pues nada, empata el Madrid! ¡Oye, Ozo lo pidiéndola! ¡Y Krox pasando! Y Benzema diciendo... ¡No se la echéis! Va contra nosotros. Es que va con los otros. Incluso, ojo al recurso de... ¡Oye! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Courtois! ¡Es que Courtois no se puede de un partido sin salvar Madrid! ¡Es que partido sí, partido también salva a Courtois! ¡Joder! ¡Increíble! Yo creo que era fuera de juego. ¡Uf! ¡Con una mano! ¡Qué mano! ¡A Argo! ¡La cabecillao fuerte! ¡Qué parado! ¡Qué mano! ¡Uf! ¡Con los dedos! ¡Qué parado! ¡Increíble! ¡Vaya Courtois! ¡Joder, Ozo! ¡Joder, Ozo! ¡Joder, Ozo! ¡Apensé diciendo yo! ¡Es que eres malísimo, mojón! ¡Treme aquí, Lucas Vázquez, por favor! ¡Yo creo! ¿No pensáis ustedes que no... No creo que metan a Marvin de la tela derecha? ¡No creo! ¡No, hombre! Está cerrando ahí... No se sabe muy bien a quién. Porque por dentro estaban cubriéndolo todo... Y estaba entrando Javi Galán otra vez solo por la izquierda. Y yo es que... Digo yo, Odriozola, ¿qué hace, tío? No se entera, no se entera. Es que para los que no estéis viendo el partido... Van corriendo a los centrales... Y Odriozola va pegado a los centrales. Y Javi Galán con toda la banda libre. Tienes que cerrar. Yo no quiero ver que si se da cuenta de eso... Puede aprovecharlo bastante. Yo creo que Odriozola ha tirado la carrera de eso. Estaba ya cansado y se ha tirado. Sí, es que estaba claro de que no iba ya a ningún lado porque empezó a correr por... ¡Marcelo! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, 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 no. Bueno, yo no. Ojo, ojo, espérate que no se haya lesionado Odriozola. No me lo puedo creer. Odriozola, ¿oís? Va a entrar Marcelo por medio y Marcelo por Odriozola. Yo he quitado a Vinicius y pondría Marcelo de extremo, ¿oís? Yo pondría Marcelo de extremo, ¿oís? Odriozola, ¿eh? Sí, sí, sí. Sale Odriozola y entra Marcelo. Marcelo va a jugar a la derecha. Madre mía. Ah, no, no, Mendy en la derecha, ¿eh? Ojo, Mendy a pie. Ojo, Mendy, te he cambiado. Ojo, Mendy, ojo, Mendy. Ojo, Mendy, jugando a pie cambiado. Madre mía, los recursos del Madrid, tío. Madre mía, Mendy a pie cambiado. Ya le cuesta con tu lado bueno. Imagínate ahora con el lado malo, Mendy jugando a pie cambiado. Ojo a los centros con la derecha, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Antes teníamos coladero en la derecha. Ahora el coladero está elegido. Y encima en la derecha tenemos a Mendy a pie cambiado. Sí. Hombre, espero que a Marcelo le aguante el físico, ¿no? Porque va a jugar. ¡Qué jugada! ¡Uy, falta, falta! ¡Qué jugada! ¡Oh! La que ha salvado a Andrés Fernández, tío. Ojo, Marcelo. Ojo, Marcelo. ¡Oh! Me suena que había entrado, tío. Y ríe. ¡Qué Marcelo! Ahora solo le falta defender. Venga, Borobé, bicho. Tiene menos ritmo que el línea. Marcelo, ya sabemos que a Marcelo esto se le da bien. Ahora le hace falta defender. Ya está cansado Marcelo. Marcelo está pidiendo el cambio por Marvin. ¡Mira el segundo! ¡Máquina bendita! Sigue, 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 sigue. ¡Uf! ¡El golazo que ya va metiendo Rafa a mí! Los long shots de los jugadores del WECA. ¡No, no! ¡Increíble! Tiene 90 tiros lejano. ¡Bien! ¡Qué bien, Vinicio! Eso es lo que queremos ver. A ver cómo la pone. ¡Ojo, afuera! ¡Mira! ¡Uy! ¿Qué dice? Bueno, tendremos que verlo en el bar. No sé si lo ha parado dentro o fuera. La ha tirado al muñeco, tío. Eso ha sido un fallo. Está el portero en el suelo. Sí, creo que sí. Que no sé si el portero la consiguió para afuera o no. Yo creo que le ha dado la cara, ¿no? Es que se la ha encontrado. Pero no sé yo si el balón ha entrado o no. A ver, Vinicio ha roto el carrilero. Ha puesto el centro al segundo palo. Ha puesto un buen centro al segundo palo. Ha tocado ascensión de cabeza. Ha sacado el defensa. Y el rebote. Lo ha cazado encima de volea. Yo creo que no ha entrado, ¿no? No ha entrado, no ha entrado. Y ha sacado el portero. Tiene que estar el balón completamente. Sí, sí, esta es la repetición. Ha sacado el portero con el peso. Estando ya de rodillas en el suelo. Qué fallo. Mira que la portería es grande. Pues le ha echado el muñeco, el cabrón. Le ha echado el portero al peso. Uy, salió Mendí, ¿no? Y ahí viene el cambio. Entra Mariano y entra Marvin. Y salen Mendí y Vinicio. Marvin de lateral final, como yo dije. Y el Madrid con dos defensas. Cuando vuelva Lucas Vázquez volverá a ganar Madrid. Esperemos que a Marvin no le pueda la presión. Yo no sé cuántos partidos habrá jugado Marvin en toda su carrera como lateral del ESO. La verdad es que no lo sé. Es probablemente su primer partido como lateral del ESO. Sí, parece un poco que Casemiro se ha metido de tercer central. Sí, yo creo que están como carrileros, ¿no? Marcelo y Marvin, ¿no? Sí, vamos, que al Madrid es lo que le queda. Es que quedan 10 minutos de partido y están empatados. Un doble pivote con Kroos y Madrid. ¿Lo harán eso? ¿No harán eso? No sé qué harán. Yo no sé qué harán. Eso le da por subir. Kroos Madrid con tres centrales y viene el noso arriba. Le va a poner Kroos en una falta casi en centro del campo. Kroos. ¡Ojo! Bueno, ¿eh? ¡Remote a Casemiro! ¡El rebote de Barán! ¡Hoder, mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Doblete de Barán! ¡Doblete de Barán! Así está el Madrid, tío. ¡Doblete de Barán! ¡Madre mía! Que va de la misma forma, ¿eh? De rechace. Sí, sí, sí. ¡Cazagole! Próximo partido delantero ahora. ¡Qué bien Casemiro, tío! Sí, sí, Casemiro ha puesto el balón muy bien. Lo hace muchas veces, tío. ¡Hay gol, hay gol! Y ahora aquí, tampoco es fuera de juego. Perfecto. Pues nada, pues parece que va a ganar Madrid. Buena jugada, ¿eh? Yo no sé cómo el Madrid puede hacer esta jugada continuamente y los equipos no se la saben todavía. Porque esa jugada de Pablo Casemiro pega o mete el pase dentro, ya la hicieron también en Champions contra el Monche Gladbach. Sí, sí, sí. La jugada hace eso varias veces, ¿eh? De Xilena. Esa jugada la tiene en Madrid. El centro es muy bueno, tío. Ahí está el final del partido. Ganan el Real Madrid por 1-2. Y lo mejor del partido es el resultado. El mejor del partido es emoción nosotros. Lo mejor del partido es los comentaristas. No, pero lo mejor del partido es el resultado, la verdad. Porque el Madrid, tío, ha ganado con un doblete de Barão. Como diría un grande del Madrid que es el Casillas, hay que tener suerte de vez en cuando. Hay que tener suerte de vez en cuando. El Huesca ha tenido casi un riesgo de sobra para ganar el partido. Y no nos ha metido. Y como no nos ha metido, pues nada. Pierde el Huesca, gana el Madrid. Suma tres puntos y la lucha por la Champions, pues se queda ahora mismo a esos puntos del Villarreal. Porque la realidad del Madrid es esa. O sea, porque da entre los cuatro primeros. Pero con esto al Madrid no le da para competir. Es preocupante lo del Madrid. Madrid gana, pero... Pero gana como gana. Con Courtois salvando ocasión clara. Con hasta cuatro, cinco, seis ocasiones claras del Huesca. Con dos largueros. Es que... Le cuesta mucho generar peligro por abajo. Que va, el Madrid tiene... Tiene unos problemas increíbles. Y el próximo partido se lo pierde Kroos por sanción. Veremos si Odriozola tiene lesión o no. Pintaba feo, ¿eh? Madre mía. Pintaba. Veremos a... Al Tuve, que puede debutar de lateral derecho. Marvin Hoy. Porque a eso Marvin Hoy puede tener Tuve su oportunidad de lateral derecho. Ahí mismo se rifan. Que sea lo que Cameron quiera. Se rifan los debut de lateral derecho en el Madrid. Puede debutar cualquier jugador de lateral derecho ahora mismo. Les pido por aquí. Espero que os haya gustado el directo. Y nos vemos... Lunes supongo que haré directo por aquí. Este modo carrera... Ya veremos de qué. Adiós.